Vivimos un municipio paralizado, con una deuda millonaria, superpoblado de personal y con múltiples daños y fallas de cidilicias, como dijimos antes, un municipio inviable. Todo esto en un dificilísimo momento a nivel nacional, marcado con una gran incertidumbre, fundamentalmente en lo económico, pero no nos quedamos de brazos cruzados, tomamos decisiones y comenzamos a trabajar desde el primer día. Pasamos muchas adversidades, pero pusimos en marcha el municipio, comenzamos a gestionar obras y servicios, saneamos las cuentas económicas y financieramente, nos acercamos a los vecinos y vamos transitando juntos, con aciertos y errores, un camino de realizaciones. Por eso es bueno recordar el punto de partida, porque define un contexto y en ese contexto tengo que decirle que estamos muy satisfechos con todo lo realizado hasta el momento. Ahora, si me permiten, tomemos cuatro minutos y vemos un corto video de algunas de las tareas que se han realizado en este corto y breve periodo. Comenzamos esta gestión de gobierno en Plaza Wincul con el claro objetivo de poner a la municipalidad en marcha, gestionando obras y servicios, saneando las cuentas económicas y financieramente y acercándonos a los vecinos. Hemos logrado avanzar con la limpieza profunda del canal colector Gracias. 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 Gracias.